Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo simular Arduino en Proteus. Lo primero, estamos en Isis, en Proteus, creamos un subcircuito, pinchamos aquí, creamos este rectángulo, a esto ya le podemos llamar Arduino, le damos al botón derecho y nos vamos al botón Chilset. Aquí es donde tenemos que montar nuestro circuito de Arduino. Vamos a colocar los componentes, no hacen falta estos tres componentes, yo ya me los había dejado cargados previamente. Empezamos a colocarlos, Almega, Resonator, MiniRes. Los colocamos y vamos a empezar a conectarlos. Lo primero, esta es la resistencia de pull-up del reset, la conectamos. Vale, conectamos esto a PowerVCC. Y ya tenemos nuestro reset puesto a nivel alto, que es como debe estar normalmente. Vale, conectamos el Resonador, Crystal, aquí, patillas 9 y 10. Y esto hay que conectarlo a Ground. Vale, ya lo tenemos conectado. Nos quedan estas dos tensiones, vale, igual las conectamos, así. Y esto a VCC. Vale, ahora nos queda asignar los puertos. Vale, entonces para los puertos analógicos vamos a emplear puertos vivir. Tenéis que girarlo para que os deje conectarlo, ¿vale? Entonces, vamos a colocar todos los puertos. Todos los puertos. rotamos 180 grados y ajustamos ahora le vamos asignando los nombres corresponden este al digital pin 0 digital pin 1 así sucesivamente vamos a ir conectando todo voy a conectar todo y después continuamos con el vídeo ya hemos colocado todos los pines digitales esta es la correspondencia del 0 al 7 y del 8 al 13 nos queda poner los analógicos entonces para los analógicos cogemos de input y los colocamos igual que antes vamos a rotarlos y los conectamos aquí el orden empezamos por este que va a ser el a 0 y seguimos hacia abajo hasta el a 5 que será este voy a ir colocándolos y continuamos con el vídeo vale ya hemos colocado los todos los analógicos y aquí uno de reset vale ahora nos queda sacar estos pines al circuito de fuera vale nos volvemos al parent venimos aquí nos ponemos sobre el borde y le decimos añadir puerto veis y nos aparece un puerto pinchamos sobre él y lo hacemos corresponder con la designación que le hemos dado antes en el otro esquema empezamos por el dp 0 lo colocamos nos colocamos otra vez sobre el borde volvemos a pinchar igual dp 1 así sucesivamente con todo voy a hacerlo y continuamos ya hemos colocado todos los pines digitales ahora vamos a colocar los analógicos nos ponemos en este borde añadir puerto y le damos a input y este va a ser el analógico 0 le volvemos a dar ahora con el izquierdo seleccionamos analógico 1 y así vamos a hacerlo con todos los puertos vale A2 A3 A4 A5 y aquí vamos a colocar el reset vale ya tenemos nuestro circuito de arduino le damos al botón secundario goto chill set vamos a ajustar unos valores aquí vale esto los dejamos todos un programed este en 0 1 1 1 full swing crystal y aquí en clock frequency 16 millones que es la velocidad de reloj del arduino vale ya lo tenemos nuestro circuito montado ¿cómo le cargamos programas? bien venimos aquí a arduino yo tengo abierto el programa de blink el del parpadeo vale pulsamos la tecla shift y le damos a compilar ya tenemos nuestro circuito compilado cogemos el circuito perdón el fichero ex seleccionamos esto con control c lo copiamos volvemos aquí y donde dice program file con control v pegamos ok ya tenemos nuestro circuito hecho esto recordar quitarle excluir de simulación si no os dará un error salimos al principal y vamos a ver si funciona este circuito vale vamos a agregar una resistencia le vamos a cambiar el valor 220R y vamos a colocar un led led optoelectronic led conectamos ground ya lo tenemos si todo ha ido bien debe funcionar le damos al play y no funciona porque vamos a ver perdón 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 porque porque no hemos puesto el dp13 hemos conectado mal añadimos otro puerto medir dp13 esto lo borramos el eten conectamos aquí y ya verá ahora bueno ya tenemos nuestro circuito funcionando vale ahora podemos cambiar los valores no hace falta recargar el programa venimos al arduino cambiamos por ejemplo vamos a cambiar la frecuencia 500 y aquí también 500 lo volvemos a compilar ya está compilado paramos y veis que la frecuencia ha aumentado vale o sea nuestro circuito arduino está funcionando esto lo podéis grabar así para tenerlo siempre como plantilla cuando queréis simular y podéis utilizar todo tipo de dispositivos pantallas pulsadores lo que necesitéis bueno hasta aquí este tutorial y nos vemos vamos a ver vamos a ver sobre vamos a ver vamos a ver